Ahora abramos la ventana al tiempo para hablar de las condiciones. Hemos visto ligeras lluvias muy necesarias a través de la ciudad del Álamo. Saludamos con gusto a mi compañera Lena Tabrawe. Cuéntanos, ¿qué veremos en las próximas horas? Muy buenas tardes, Alejandra, y también a nuestros televidentes. Bueno, durante este sábado las condiciones se han mantenido secas en todo el estado de Texas, con temperaturas cálidas también aquí en San Antonio. Se ha reportado la máxima en los 93 grados. Cielos parcialmente soleados, pero miren en el centro del estado, Austin, reportando 95 grados esta tarde de sábado. Bueno, durante las próximas horas vamos a tener cielos parcialmente nublados y la mínima estará descendiendo aquí en San Antonio hasta esos 76 grados. Mañana domingo continuaremos con condiciones secas durante el día. Pero ya en la tarde y en la noche, cielos mayormente nublados con una ligera lluvia afectando la zona de San Antonio y gran parte del sur y el centro de nuestro estado. En cuanto a las temperaturas máximas para mañana, oscilando entre los 93 y 96 grados en gran parte de nuestra región. Pero, ¿qué pasará para la próxima semana laboral? Bueno, toda esa información se la voy a tener en solo minutos, así que no se vayan. Muchas gracias, Elena. Y si aún no lo ha hecho, lo invito a que abre la cámara de su celular en este preciso momento y descargue nuestra aplicación Univision 41. Bueno, así estará al tanto.